El presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Marco Antonio Toewan, para continuar el trabajo coordinado en aras de fortalecer el respeto a los derechos humanos en la isla. En ese marco, el presidente municipal destacó la suma de esfuerzos con la Comisión de Derechos Humanos para brindar adecuada capacitación a los servidores públicos sobre la promoción y prevención de los derechos humanos y abundar en los temas de defensa jurídica. El presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, recordó que en septiembre del 2019 se firmó un convenio de colaboración con esta Comisión Estatal a fin de coadyuvar en la difusión y protección de los derechos humanos de la comunidad cozumeleña. Pedro Joaquín del Bui, resaltó que durante el 2020, pese a la pandemia y en lo que va de este año por medio del Instituto de Formación Especializado en Derechos Humanos, se impartió capacitación a 340 trabajadores del Ayuntamiento de Cozumel. Y la visitaduría trabaja de forma conjunta con la Comisión de Derechos Humanos del municipio que preside la síndico Marilín Rodríguez Marrufo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos destacó que la vinculación directa con el gobierno municipal permitirá brindar atención a las quejas mediante gestiones y conciliaciones, dado que el objetivo es una respuesta o solución expedita a los problemas que exponen las personas ante las oficinas de la Comisión en Cozumel. Y con ello garantizar el ejercicio y goce de los derechos de los habitantes o visitantes de Cozumel. El Ombudsperson Estatal agradeció la comunicación y respuesta inmediata del presidente municipal Pedro Joaquín del Bui, sobre todo porque se trata de favorecer el respeto a los derechos humanos en la isla.